Muy buenas tardes. El próximo primero de julio, las y los habitantes de la ciudad elegiremos a quienes integrarán el primer congreso de la Ciudad de México. Para contar con información que nos permita elegir a los mejores perfiles, el Instituto Electoral de la Ciudad de México se ha dado a la tarea de organizar una serie de debates para que usted emita un voto informado. En el primer debate de este 14 de mayo, toca el turno a las y los candidatos a ocupar una curul por el Distrito Electoral Uniluminal Nº 3 de la Ciudad de México. Para su realización, se invitó a la totalidad de las y los candidatos registrados ante la autoridad electoral para la citada elección y aquellos que aceptaron la invitación se encuentran presentes. El día de hoy nos acompañan Carla Adriana Estrada Correa, candidata de la coalición por la Ciudad de México al Frente. Aida Elena Beltrán Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional. José Emanuel Vargas Bernal, de la candidatura común Juntos Haremos Historia. Juan Pablo Cárdenas Vaca, del Partido Verde Ecologista de México. Y Erika Iliana Santoyo Corona, del Partido Humanista. Candidatas y candidatos, sean bienvenidos. Pero sobre todo a ustedes que nos siguen desde su casa o lugar de trabajo. Les doy la más cordial bienvenida. Yo soy Alejandra Gallardo y les informo que el tema principal del debate será política y gobierno, seguridad pública y desarrollo urbano. A todo nuestro auditorio, le informo que el debate se puede seguir por www.ism.mx y las redes sociales que aparecen en pantalla. Prueba el inicio del debate, se sorteó el orden de aparición para cada una de las etapas. En principio, cada candidatura tiene hasta un minuto para dar un mensaje inicial. Posteriormente, formularé una pregunta con la que se busca detonar un contraste de propuestas y ustedes podrán responder por un minuto. A continuación, ustedes, candidatas y candidatos, podrán utilizar hasta cinco minutos cada uno para decir cómo piensa lograr sus propuestas en el Congreso de la Ciudad. Al final, cada una y cada uno de ustedes podrá dirigir un mensaje a las y los electores hasta por un minuto. Estas son las reglas del debate que ustedes y o sus representantes acordaron. Les deseo la mejor de las suertes y que sea en beneficio de nuestra querida Ciudad de México. El debate inicia y para ello, conforme al sorteo, tiene la voz el candidato del Partido Verde Ecologista de México. Adelante. Buenas tardes. Muchas gracias. El Instituto Electoral, en este refrendo de debates, reconoce esa participación activa. Quiero sumarle a este debate la posibilidad de cambiar el formato y que los vecinos puedan proponer y podamos intercambiar ideas. Quiero dejarlo en el pasado, por eso lo menciono de una vez. En Escapotzalco, en el Distrito 3, hay un pasado de más de una década de un gobierno de supuestamente izquierda, de Morena, que no hizo nada y que mantuvo ya casi 15 años un mal gobierno. Yo espero que las propuestas que puedan presentar ahora sí tengan ese distingo. Moctezuma es el peor delegado que ha habido en Escapotzalco y lo hemos visto todos los ciudadanos. No tengo que dar cifras. Los vecinos somos víctimas de la inseguridad y del maltrato de la administración y de la no respuesta. Vamos a cambiar eso. Vamos a votar verde este primero de julio. Gracias. Por el Partido Humanista tiene hasta un minuto. Adelante. Buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer a las autoridades electorales, al público en general y a los compañeros que se encuentran aquí presentes para realizar este ejercicio. Antes que nada, quisiera presentarme, su servidora, Erika Santoyo. Soy abogado de profesión. Actualmente represento al Partido Humanista. El día de hoy me estoy abanderando para tomar esta candidatura porque ciertamente ya los habitantes de este Escapotzalco estamos hartos de las pocas y pobres políticas que han implementado los partidos de izquierda en nuestra demarcación. Considero que tengo toda la capacidad y toda la facultad para poder representar ampliamente como candidato a la Diputación Local del Distrito 3 a los ciudadanos de Escapotzalco, ya que toda mi vida la he regido mediante la honestidad, el trabajo y la honradez, así como el servicio de la comunidad. Espero que este primero de julio me apoyen con su voto para hacer el cambio. Gracias. Ahora corresponde turno al aspirante de la candidatura común. Juntos haremos historia. Adelante. Muy buenas tardes. Quiero agradecer primero que nada a todos aquellos que nos sintonizan a través de Facebook y a través de Twitter. Quiero agradecer también la señal del Canal 21 y al Instituto Electoral de la Ciudad de México por brindarnos estos espacios para el intercambio de posiciones políticas y de pensamiento. Quiero decirles que mi nombre es José Manuel Vargas Bernal. Soy originario de San Juan Tlihuaca, uno de los pueblos originarios de Azcapotzalco y estudié ciencias políticas y administración pública en la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros pretendemos dotar de un marco jurídico y de instituciones a la primera constitución de la Ciudad de México con innovación y esperanza, sin vicios ni cuotas de poder. Quiero decirles que aquí vamos a ver cómo atacan a la coalición. Estamos enfrentando a la mafia del poder. Ténganlo siempre muy bien en cuenta, electores. Tiene la voz, hasta por un minuto, la candidatura del Partido Revolucionario Institucional. Adelante. Te agradezco. Soy Aida Beltrán, soy vecina de la colonia petrolera y así como tú, he sido víctima de la inseguridad en la cual nos tiene hoy Morena. Hoy Azcapotzalco es la segunda delegación más insegura. También, así como tú, he sido víctima de la construcción indiscriminada de unidades habitacionales. Esa construcción indiscriminada de unidades habitacionales que permitieron los permisos de hoy los que representan al frente. Es por ello que Azcapotzalco no tiene agua. Sé que Azcapotzalco necesita una reestructura integral en materia de seguridad. Y por ello, mi propuesta y mi compromiso, como tú, diputada local, es que logremos una reestructura integral al sistema de seguridad, que tengamos una mejor policía, una policía mejor capacitada y que de esa manera no volvamos a sentir miedo para salir a la calle. Muchas gracias. Para concluir esta ronda inicial, toca el turno a la candidatura de la coalición por la Ciudad de México al frente. Adelante. Hola, buenas tardes. Soy Carla Correa, originaria del pueblo de San Juan Tlihuacar. Mi compromiso en el Congreso es con la convicción del servicio a los ciudadanos. Los valores que rigen mi vida se identifican plenamente con los principios generales de derecho. Mi formación profesional me ha permitido tener un conocimiento preciso de lo que necesita nuestra ciudad. Como ciudadana, sin tener cargo alguno, he participado por más de 10 años en actividades que solo benefician a los ciudadanos. Como madre, mi compromiso con la niñez es la honestidad, el servicio y un respeto a la dignidad de las personas. Como política estoy convencida que la ciudad requiere de hombres y mujeres comprometidos con la patria y con la responsabilidad de realizar el bien común. Seré tu diputada en el primer Congreso de la Ciudad de México porque considero que los principios éticos que dirigen la política en mi vida pueden concretarse en iniciativas, acciones y leyes, con eficacia y eficiencia, logrando un trabajo honesto, transparente, firme y de resultado. Gracias a todas y a todos ustedes. Ahora plantearé una pregunta y cada uno podrá responder hasta por un minuto para que sus electores conozcan la respuesta. La pregunta es, en caso de que sea favorecido por el voto ciudadano para ser diputada o diputado por su distrito en el primer Congreso de la Ciudad de México, mencione tres acciones legislativas que propondría en materia de seguridad pública y desarrollo urbano. Para responder, tiene el uso de la voz el candidato del Partido Verde Ecologista de México. Adelante. Primero voy a ser tu diputado y juntos vamos a aprovechar la oportunidad para resolver y para incidir y hacer leyes que funcionen y que sean aplicables. El vecino debe estar al pendiente del cumplimiento porque eso es lo que ha detonado a que haya malos gobiernos, el abandono del vecino. Hay mafias de las que hablan muchos, pero hay mafias en Azcapotzalco. Sabemos sus nombres y sus apellidos. Obviamente, en la pasada legislatura en la que está terminando, había dos diputados del partido de Morena en Azcapotzalco. Hoy nada más hay uno, que es el que más ha maltratado a la delegación y al distrito tercero. El otro ya se fue a otro frente político. Se redimió y no quiso hacerle más daño a Azcapotzalco de todo el que ya le ha hecho Morena. Este primero de julio tenemos que cambiar y tenemos que hacer que las leyes funcionen, no hacer más leyes. Esta constitución tiene 71 artículos. Es más pequeña, pero contiene los fundamentos. Hay que cambiarla y transformarla y mejorar las leyes para hacerlas aplicables y eficaces realmente. Para responder, la candidata del Partido Humanista. Adelante. Ahora, ¿qué voy a hacer tu representante al Congreso de la Unión? La intención que tengo es crear, formular y modificar las leyes en materia de seguridad. La primera intención, tenemos que prevenir todo lo que es la delincuencia. La delincuencia se da a consecuencia de que no tenemos las medidas preventivas, ya que todos los gobiernos que nos han antecedido han olvidado de meter impuestos y materia en cuestión de educación, en cuestión de cultura, en cuestión de deporte. Nos han privatizado todos los lineamientos que nosotros podemos ejecutar para que nuestra gente se desarrolle de una manera íntegra. De manera diferente, sólo se dedican a perseguir una vez que ya se cometieron los delitos en lugar de prevenirlos. La intención es que tú también puedas andar por nuestra ciudad y de manera muy especial en nuestro querido Azcapotzalco, con toda la tranquilidad, con toda la seguridad y con la confianza de que detrás de ti habrá alguien que hará y representará tu voto para que pueda ejecutar. Gracias, candidata. Se terminó su tiempo. Es el turno de la candidatura del Partido Revolucionario Institucional. Adelante. Le agradezco. La respuesta en materia de seguridad es justamente que nosotros logremos una mejor policía. Hoy en día se han equivocado cuando hablan que solamente tienen que ser cámaras y tienen que ser patrullas. Necesitamos que tengamos una policía en la cual nos sintamos orgullosos de ella, que vuelvan a ser aquellos héroes en los que alguna vez confiamos, que tengan un estatuto de carrera, que estén mejor pagados, que en realidad tengan niveles de profesionalización y dentro de esos niveles de profesionalización estén supeditados a un tiempo para que de esa manera nosotros cambiemos el tema de la corrupción. Que realmente ellos sean aquellos en los cuales nosotros invertimos para mejores uniformes, para mejores armas y que ellos se sientan orgullosos de ser policías. Hagamos una mejor institución como policías para que el día de mañana nuestros impuestos estén adecuados de la manera correcta y sean ellos los que nos cuiden, nosotros orgullosos de ellos y ellos sintiéndose orgullosos de ser policías. Diez segundos. Responderá la pregunta la candidata de la coalición por la Ciudad de México al frente. Adelante. Muchas gracias. Me enfocaré en el tema de política y buen gobierno, principalmente en las necesidades que más le preocupan a los ciudadanos. Como primera instancia está la seguridad. Legislaré para cambiar las deficiencias que nos ha traído este nuevo sistema penal acusatorio. En materia de vivienda, presentaré iniciativas para modificar la Ley de Planeación de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, específicamente para que existan dictámenes que avalen que es viable el cambio de uso de suelo sin afectar el entorno conforme a las normas establecidas. En materia del agua, propondré que se aprueben los recursos suficientes para que se realice una modernización de la red hidráulica y que los ciudadanos puedan contar con este servicio básico, ya que es un derecho como lo marca el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para concluir esta etapa, cede el uso de la voz al candidato de Juntos Haremos Historia. Adelante. Muchísimas gracias. Desde la primera legislatura de la Ciudad de México, vamos a impulsar la Ley de Desarrollo Urbano. Esta ley nos va a permitir organizar la distribución de las personas, de los ciudadanos y nos va a permitir tener un mayor respeto para ellos. Vamos a impulsar también la Ley de Barrios y Pueblos Originarios, que ha estado autorada gracias a esta legislatura pasada, donde se unieron todos los partidos para bloquear diferentes leyes en pro de los ciudadanos. Vamos a echar para atrás la ley hídrica, que plantea una privatización disfrazada, que la impulsó Miguel Ángel Mancera. Y vamos a mejorar en materia de seguridad. Vamos a agregar mayor presupuesto para que nuestros policías estén mejor capacitados. En materia de infraestructura, sí, vamos a poner más cámaras, porque funcionan como prevención del delito. Y los ciudadanos es lo que necesitan. Que nosotros estemos ahí defendiéndolos y protegiendo sus derechos y los servicios de la gente. Gracias a todas y todos por su respuesta. La siguiente etapa de este debate la hemos denominado Díganos Cómo. Cada uno de ustedes podrá hablar hasta por cinco minutos. La voz se las proporcionaré conforme vayan alzando la mano. Podrán administrar libremente su tiempo y no deberán hablar por más de minuto y medio de forma consecutiva. Ustedes y el auditorio podrán ver el tiempo que utilicen y el que les resta a cada uno de sus contrincantes. A partir de este momento, quien desea hacer uso de la palabra puede levantar la mano. Adelante. También como medidas de prevención del delito, vamos a destinar presupuesto suficiente desde el Congreso a las alcaldías para tener calles más seguras, mediante la implementación de cámaras, timbres de auxilio, así como asignar elementos preventivos para tener la vigilancia en los puntos de gran tránsito, como son las escuelas, los mercados, el transporte público, mejorar el alumbrado adecuado y la poda de árboles. También tenemos que modificar y mejorar los programas de capacitación para los policías y designar el presupuesto suficiente para proporcionarles la infraestructura necesaria para combatir el delito. Incentivar a los elementos policíacos con una mejora salarial y además de todo, darles otro tipo de prestaciones como podrían ser los seguros de gastos médicos y los seguros de vida. Respecto al desarrollo urbano, es evidente que el principal problema de nuestra ciudad es la proliferación desmedida e irregular de los desarrollos inmobiliarios, los cuales están generando delincuencia, colapso en las vialidades, falta de estacionamientos, escasez de agua, por mencionar algunos. Todo esto gracias a que no se tiene un correcto mapeo del uso de suelo y la corrupción que permite que se otorguen los permisos sin el estudio minucioso de impacto ambiental y social previo. Lo anterior se soluciona con una nueva regulación del uso de suelo, cero tolerancia a la corrupción y un estudio minucioso de impacto ambiental y social. Además de todo esto, las inmobiliarias tienen que otorgar los cajones de estacionamiento suficientes para cada desarrollo inmobiliario. Candidata, muchas gracias. Se terminó su tiempo. Le restan tres minutos con 29 segundos en su bolsa de tiempo. A continuación, tiene la voz el candidato del Partido Verde Ecologista de México. Adelante. Bien, en el tema de desarrollo urbano se tienen que detener las construcciones que hoy se están dando de pisos que ya ofenden al suelo, sin contar que en su propia construcción estorban, detienen el tráfico y ahí viene el origen de la falta del agua. En ese tema tenemos que controlar eso. Hay unas cosas que se llaman TO, y esas TO son las terminaciones de obra, que deja cantidades fuertísimas de dinero a las autoridades delegacionales, que por sí no hace nada, pero se han llevado mucho, porque hay muchos pisos e incluso se heredan desde las gestiones pasadas. Eso es lo que hay que revisar y detener desde ahí en el desarrollo urbano de la corrupción. Creo que tenemos que empezar con un simple y sencillo argumento. Hacer una ley, yo veo aquí que todos quieren hacer leyes. En la Asamblea Legislativa, cuando tuve la oportunidad de estar, me di cuenta que se lleva hasta dos semanas un punto de acuerdo tan simple y llano. Cuando se votó el presupuesto, Morena y los diputados que entendieron que había un buen presupuesto, votaron o se abstuvieron más bien de esa votación y fueron castigados por su patrón. Por su patrón fueron castigados. Y obviamente fueron sancionados al interior de sus partidos. Morena no puede ya legislar en la ciudad. Morena no tiene la capacidad de hacerlo. Por ejemplo, ahí todo el mundo quiere hacer leyes, quiere prevenir, quiere minimizar los delitos. Pero hay que saber el fondo. Las leyes que están hay que modificarlas para adecuarlas y que sean eficientes. Y es parar de una vez la corrupción, que es lo que pega mucho a la administración. Es lo que hay que hacer. Candidato, restan tres minutos con treinta segundos en su bolsa de tiempo. Candidato de la candidatura común, juntos haremos historia. ¿Desea usted hacer uso de su tiempo? No, muchísimas gracias. Nuevamente, candidatos, quien desea hacer uso de la voz a partir de este momento puede levantar la mano. ¿Quién de ustedes desea tomar la palabra? La candidata del Partido Revolucionario Institucional tiene la palabra. Aún tiene cinco minutos en su bolsa de tiempo. Adelante. Le agradezco. Cuando nosotros hablamos de seguridad, que es justamente el tema fundamental en Azcapotzalco, nosotros tenemos también que hablar respecto de la seguridad laboral. Yo fui víctima de violencia de género. Y sé también lo difícil que es a veces hacer leyes efectivas. Cuando nosotros hablamos de violencia y nos damos cuenta que llegamos ante un ministerio público y te dicen que tal vez tienes que arreglar las cosas a colchonazos y que resulta que hay una serie de legislación que supuestamente apoya a las mujeres y a la hora de la hora no las podemos hacer efectivas, hoy yo te propongo que realmente hagamos sanciones efectivas. Si nosotros queremos que las sanciones sean efectivas, también necesitamos que los policías conozcan todos los protocolos de actuación. Necesitamos hacer que las detenciones sean efectivas. Necesitamos que los policías estén capacitados. Si nosotros queremos dar seguridad, necesitamos que justamente sean esos policías los que sepan de qué manera detener, sepan de qué manera poner a distorsión, que el ministerio público no vuelva a vivir en una situación de impunidad y sobre todo, que realmente se sancione a los culpables. Eso lo tenemos que hacer con niveles de capacitación. Es cuanto. Candidata, le restan 3 minutos con 57 segundos en su bolsa de tiempo. A continuación, la candidata de la coalición por la Ciudad de México al frente tiene la voz. Adelante. Muchas gracias. El problema de la seguridad es un problema que aqueja no solo a Azcapotzalco, sino a la ciudad entera. El incremento de robos, homicidios y de inseguridad en general en la Ciudad de México se debe a que muchos delincuentes que estaban en prisión hoy están libres, debido a los beneficios que les otorga el nuevo sistema penal del país. Con el antiguo sistema se encontraban 42 mil presos. A partir de que se implementó este nuevo sistema, hoy la Ciudad de México tiene 30 mil presos. Esto quiere decir que a casi dos años de su implementación, 12 mil presos están libres. Lo alarmante es que el 30% de estas personas cometieron el delito de robo calificado agravado. Esto es inaceptable. No quiero ni imaginarme lo que pasaría si se lleva a cabo la amnistía que proponen algunos otros. Candidata, le restan cuatro minutos con seis segundos en su bolsa de tiempo. A continuación, tiene el uso de la palabra el candidato de la candidatura común. Juntos haremos historia. Adelante. Muchísimas gracias. Antes que nada, yo quiero convocar a los candidatos a no intentar engañar a nuestro público que nos está viendo. En materia de seguridad pública, las delegaciones no tienen facultades. Lo hace el gobierno central. Si bien tenemos un coordinador de seguridad pública, este coordinador de seguridad pública depende también del gobierno central, aquí en Azcapotzalco. Me quiero concentrar en los compañeros que son punteros, ya que vamos a hacer un mejor intercambio de ideas y de palabras. No tengan cuidado los compañeros que son militantes del PRI, del Verde Ecologista y de otros partidos, porque van a tener diputados de representación proporcional. Y nosotros tenemos que legislar para todos los ciudadanos. En materia de seguridad pública, claro, vamos a asignar mayor presupuesto para capacitar a nuestros policías y que estén mejor pagados. La infraestructura debemos de aumentarla. Y necesitamos poner un operativo escudo. Este operativo escudo tiene que estar en la parte limítrofe de Azcapotzalco, la parte que tenemos con Tlanepantla y Naucalpa. No se dejen engañar ciudadanos. Muchísimas gracias. Candidato, le restan tres minutos con 50 segundos en su bolsa de tiempo. Candidatos, nuevamente, hacemos la pregunta. ¿Quién desea hacer uso de la voz? Tiene la palabra el candidato del Partido Humanista. Adelante. Tristeza da ver a todos nuestros candidatos aquí que representan coaliciones y acuerdos los cuales el día de hoy suenan ridículos. Es imposible que la izquierda se una con la derecha y aún así pretendan hacer valer sus principios y valores partidistas. Se me hace ilógico que aleguen que para los puestos que nos estamos contendiendo, como lo es la diputación local, no podamos hacer leyes ni modificarlas, puesto que no les conviene que dicho hecho se realice para seguir subyugando a nuestro pueblo y a nuestra ciudad. Es por eso que es importante que sí se formulen diversas modificaciones y la creación de nuevas leyes para ya representar de manera digna a nuestros ciudadanos. Es imposible que nos aleguen que la ley de Mancera no pretende privatizar la cuestión de la materia hídrica cuando es la finalidad. Para eso se han estado haciendo todas las reparaciones. Es por eso que se propone, una vez estando en el Congreso representando tanto a la comunidad de Azcapotzalco como a los ciudadanos, el poder revocar dicha ley y otorgarle la facultad al gobierno de que nos brinde el vital líquido. Asimismo, en materia de seguridad, se están mencionando en este acto todas las medidas pendientes a mejorar la seguridad y a prevenirla. Es impropio que nos diga el candidato Bormorena que no podemos realizar dicha acción. Es por eso que les pido que tomen conciencia de todas las falsedades que les están formulando. Candidata, muchas gracias. Le resta aún en su bolsa de tiempo un minuto con 59 segundos. El candidato de la candidatura común, juntos haremos historia, desea emitir una respuesta con su bolsa de tiempo. Recuerde que aún le restan tres minutos con 49 segundos. ¿Desea usted responder, candidato? No, muchísimas gracias. Gracias, candidatos. A continuación, tiene nuevamente el uso de la palabra el candidato del Partido Verde Ecologista de México. En su bolsa de tiempo tiene tres minutos con 29 segundos. Adelante. Es verdaderamente absurdo y cínico que sean soberbios. Borrena siempre va a funcionar así. Es bueno que lo digas para evitar que seas tú como un puntero que viene a robarse la oportunidad por un fenómeno, que no seas tú el que vaya a ser el diputado. Va a ser el Partido Verde el que va a resolver los temas de Azcapotzalco y del Distrito 3. Pregúntate tú qué hizo Luciano Tlacumulco, diputado de Morena, que ni tú conoces o que nunca viste qué hizo en la Asamblea, porque yo si lo vi no hizo nada, y en el distrito mucho menos. Es soberbio, es soberbio que estés recargados en el fenómeno para decir que ustedes pueden hacer algo. No pueden legislar porque la tribuna siempre la tenían tapada, copada con altavoces, con sus pancartas mediocres, sin tener una evolución parlamentaria. Hacer una ley tiene que tener muchas etapas. Tienes que darle un principio de base, ni manado de las consecuencias de lo que está pasando en la delegación. En el distrito, cerca de donde tú vives, en San Juan Tlihuaca, es la zona más marginales. Y tu diputado que también cerca de ahí no hizo nada. Por favor, no seas soberbio. Candidato de la candidatura común, juntos haremos historia. Desea usted responder en su bolsa de tiempo. Tiene tres minutos con 49 segundos. ¿Desea hacerlo? Ahora sí, muchísimas gracias. Adelante. Bueno, primero que nada te quiero informarle a la gente que la conformación de la legislatura pasada tuvo varios problemas. Dentro de esos problemas tenemos la conformación de un grupo que nosotros ya conocemos como la mafia del poder. Mafia del poder que no logró que Morena pudiera pasar sus propuestas. ¿Qué estoy diciendo? Se juntó el PAN, el PRI, el PRD y todos los demás partidos para bloquear a la fracción parlamentaria de Morena. ¿Qué es lo que está pasando? Nos dicen, tapada con pancartas. Sí, nos subíamos con pancartas para defender los derechos de la gente. Gracias. Gracias, candidato. Tiene aún en su bolsa de tiempo tres minutos con 11 segundos. A continuación tiene el uso de la palabra la candidata del Partido Revolucionario Institucional. Aún tiene tres minutos con 57 segundos. Adelante. Le agradezco. Quisiera comentar un dato. Las demarcaciones más seguras y mejor gobernadas son las gobernadas por el PRI. Y para ello el mejor ejemplo es Magdalena Contreras, que ha sido de las demarcaciones mejor calificadas. Asimismo, las demarcaciones con mayores índices de inseguridad son las gobernadas por Morena. En primer lugar está Cuauhtémoc y en segundo lugar está Azcapotzalco. Y recordemos algo. Cuando el PRI gobernaba, nosotros no teníamos miedo de salir a la calle. Nosotros podíamos sacar a nuestros hijos por las tortillas. Hoy eso simplemente es una leyenda urbana. Cuando gobernó los partidos que hoy están representados por el frente, fue cuando nos quedamos sin agua. Por ello, hoy le digo a los compañeros de Azcapotzalco, a los ciudadanos, a las mujeres que son víctimas de violencia, a las madres que no pueden salir a la calle, que recordemos, cuando el PRI gobernaba, estábamos mejor. Ahora que está Morena, solamente tenemos miedo de salir a la calle. Es cuanto. Candidata, le restan tres minutos con cinco segundos en su bolsa de tiempo. Quien desea hacer uso de la palabra nuevamente puede levantar la mano a partir de este momento. Tiene el uso de la palabra el candidato del Partido Verde, ecologista de México. Le recuerdo su tiempo. Aún le restan dos minutos con 28 segundos. Adelante. A ver si no eres soberbio como tu dueño de la empresa de Morena. No me dijiste nada de Luciana Tlacombulco que no hizo nada. O de Pablo Moctezuma que decía tres años caña, iba a corregir la inseguridad. Y obviamente del diputado que ya no es diputado de Morena, ya está en otro frente, porque entendió que estaba haciendo más daño en Morena. La inseguridad en Azcapotzalco se va a disminuir combatiendo la corrupción. Y evidentemente, te voy a invitar a mi partido porque te veo muy verde, muy verde. No creo que así puedas legislar, de eso no se trata. Estudiante de Ciencias Políticas, yo siento que pasaste de calle. Porque hay más que hacer por la gente de afuera. Contéstame qué hizo Luciana Tlacombulco, qué hizo Pablo Moctezuma, después de todo el desfalco de recursos que ha habido en la delegación. Eso sí, no me lo puedes contestar porque ha habido mucho desfalco. Candidato de la candidatura común, juntos haremos historia. Tiene usted tres minutos con once segundos. ¿Desea usarlos para emitir una respuesta? Claro. Adelante. Primero que nada, limpiar este debate de la ignorancia. Pablo Moctezuma es orden de gobierno. Y pues mejor no hablar del orden de gobierno porque no es materia de los que estamos aquí debatiendo. Luciano Tlacombulco, pues no se le dejó actuar. Pero, una vez más les digo, la mafia del poder estaba tomando la asamblea legislativa. Muchísimas gracias. Candidato, le restan dos minutos con cuarenta y ocho segundos en su bolsa de tiempo. A continuación, la candidata de la coalición por la Ciudad de México al frente tiene la voz. Tiene cuatro minutos con seis segundos en su bolsa de tiempo. Adelante. Muchas gracias. Antes que nada, Manuel, quiero decirte que esa es una mentira. Porque la mayoría en la asamblea eran los diputados de Morena. No vengas a decir que no los dejamos participar porque antes no había coalición. Es una vil mentira lo que estás diciendo. Pero bueno, retomando el tema de la inseguridad. Mi iniciativa consiste en reformar el Código Penal para el Distrito Federal con el fin de que fortalezca el Código Nacional de Procedimientos Penales para así resarcir las lagunas del derecho como son el delito cometido en flagrancia, la cadena de custodia, los mecánicos alternativos de solución. De esta manera, los agentes del Ministerio Público tendrían los elementos y pruebas suficientes para realizar una carpeta de investigación que conforme a la ley se evite que falte de pruebas estos delincuentes sean impunes y realmente puedan ser procesados. Tenemos que atacar la inseguridad desde la raíz. Candidata, le restan tres minutos con once segundos en su bolsa de tiempo. Candidato de la candidatura común, juntos haremos historia. Tiene dos minutos con cuarenta y ocho segundos en su bolsa de tiempo. ¿Desea utilizarlos? Muchísimas gracias. Si lo contrario, candidatos, nuevamente preguntamos. Quien desee hacer uso de la palabra puede levantar la mano a partir de ahora. La candidata del Partido Humanista, le recuerdo, tiene un minuto con cincuenta y nueve segundos. Adelante. Pues para concluir mis propuestas y dejarles en claro, la intención que tiene el Partido Humanista el día de hoy por conducto de su servidora es combatir la inseguridad atacándola de raíz a través de la educación, la cultura y el deporte. No permitir más desarrollos inmobiliarios. Esto se tiene que dar de una manera responsable con todos los estudios necesarios. Y aprobar medidas en materia de agua revocando la ley hídrica de Mancera con la finalidad de obligar al gobierno que sea quien nos proporcione dicho servicio e invierta todos, todos sus recursos para que sean saneadas las cuestiones de las fugas y las cuestiones del sistema de agua potable para reparar las tuberías que se encuentren dañadas. Candidata, le restan un minuto con once segundos en su bolsa de tiempo. Candidatos, todos disponen aún de minutos y de segundos en su bolsa de tiempo. ¿Desean hacer uso de ellos? La candidata de la coalición por la Ciudad de México al frente. Tres minutos con once segundos tiene en su bolsa de tiempo. Adelante. Muchas gracias. En cuestión de vivienda, necesitamos crecer de manera ordenada y garantizar los servicios básicos de vivienda a los ciudadanos, en donde nadie resulte afectado y que los reglamentos y normas se cumplan salvaguardando la vida de las personas. Por lo que propongo modificar la Ley de Planeación de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, específicamente que exista un dictamen que avale que es viable el cambio de uso de suelo sin afectar el entorno, conforme a las normas establecidas. Por otra parte, debido a que la Ciudad de México se ubique en una zona sísmica de alto impacto, es necesario que la Ley de Desarrollo Urbano contemple el que se realicen dictámenes realizados por peritos responsables de obra, a efecto de que los edificios de gobierno, las unidades habitacionales de interés social y todo ciudadano que lo solicite conozca el Estado estructural, medidas preventivas y correctivas que requiere cada inmueble. En este sentido, presentaré una iniciativa de ley en la cual cada dos años todo perito responsable de obra lo realice de forma gratuita y sea parte de los requisitos para poder obtener su carnet vigente ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Gracias. Candidata, le restan dos minutos en su bolsa de tiempo. A continuación, tiene la voz la candidata del Partido Revolucionario Institucional. Le recuerdo, aún tiene tres minutos con cinco segundos. Adelante. Gracias. Cuando nosotros hablamos de desarrollo, también tenemos que hablar de oportunidades. Por ello, otra de mis propuestas legislativas es que logremos guarderías que sean autosustentables, que estén a nivel preparatoria. Esto quiere decir, a todo lo que son bachilleratos y que lleguen a tener algún tema de embarazo, lo que nosotros vamos a lograr es que tengan mejores oportunidades. Que esas guarderías también sean de horarios extendidos. Muchas personas hoy en día podrían ser grandes profesionistas. El tema fundamental que tienen es que no hay una guardería que pueda tener a sus hijos con horarios desde temprano y que termine hasta las siete de la noche. Nosotros vamos a buscar que realmente se generen oportunidades para los jóvenes, que realmente haya leyes efectivas, que realmente se sancionen. Pero, sobre todo, no vamos a dar programas sociales a diestra y siniestra. Lo que vamos a buscar son oportunidades para mejores ciudadanos, personas más preparadas y oportunidades para los jóvenes. Aún dispone candidata de dos minutos con once segundos en su bolsa de tiempo. A continuación, el candidato de la candidatura común, juntos haremos historia. Aún le restan dos minutos con cuarenta y ocho segundos. Adelante. Muchísimas gracias. Quiero reconocerle aquí a la compañera del Frente por la Ciudad de México lo que acaba de decir que efectivamente Morena es el grupo parlamentario más grande o fue el grupo parlamentario más grande porque gobernamos la ciudad, porque la gente está con Morena. Y quiero decirles que este es un espacio para también comunicarles que nosotros, aunque somos el grupo parlamentario más grande, somos lo que se llama la primera minoría. O sea que, aunque tengamos todos los diputados, están todos los compañeros integrantes de la mafia del poder que enfrentan al grupo parlamentario de Morena que defiende los derechos, como ya lo dijo, que se subía con pancartas a defender a la gente. En materia de desarrollo urbano, vamos a impulsar una ley de desarrollo urbano que esté basada en los principios de transparencia y máxima publicidad, donde todos participemos. El Congreso, la ciudadanía y el gobierno. Nunca más una decisión de construcción sin la opinión de los ciudadanos. Obras de más de 10 mil metros cuadrados irán a consulta pública. Gracias. Candidato aún dispone de un minuto con 45 segundos. Candidata de la coalición por la Ciudad de México al Frente, dispone usted de dos minutos. Desea utilizarlos para emitir una respuesta. No, gracias. Gracias, candidata. Candidatos, quien desea hacer uso de la voz a partir de este momento puede levantar la mano. El candidato del Partido Verde Ecologista de México dispone aún de un minuto con 41 segundos. Adelante. Rápidamente, el Partido Verde no puede hacer muchas leyes como ellos que inventan que van a hacer muchas. Instalaciones para transformar la basura con electricidad, banco de alimentos contra el hambre, permiso laboral para asistir a reuniones escolares, incentivos a empresas para contratar jóvenes. Son cuatro propuestas que fundaremos como Partido Verde en la Asamblea Legislativa y como una agenda parlamentaria. No se puede más, sería una mentira. Obviamente Morena sí se pone de acuerdo para cobrar prebendas, aguinaldos, salarios. Ahí sí, ahí sí no toma tribunas. Ahí sí, Luciana Tlacomulco va y trabaja para el distrito. Pablo Moctezuma y Luciana Tlacomulco son la representación de Morena y la gente ya no quiere a Morena en Azcapotzalco. No me importa el país, es Azcapotzalco lo que voy a defender. Gracias. Candidato de la candidatura común, juntos haremos historia. Dispone de un minuto con 45 segundos. ¿Desea utilizarlos? Gracias, candidato. Quien desea hacer uso de la palabra puede levantar la mano a partir de este momento. La candidata del Partido Humanista, quien dispone de un minuto con 11 segundos. Adelante. Es importante que lleguemos a este primer congreso de la Ciudad de México. Candidatos ciudadanos que realmente ya estamos desesperados de este tipo de cuestiones que se suceden. Entre los partidos están acostumbrados a enfrente de la gente pelearse, pero por atrás y a las espaldas de nosotros se dedican a negociar, sin importarles ni un ápice los intereses y los derechos reales de los ciudadanos. Es cierto que tenemos que formular y reformar las leyes que de manera absurda y dolosa han promulgado hasta el día de hoy, con la simple y sencilla finalidad de mantenerse en estos sitios y en estos puestos por los que hoy estamos contendiendo. Candidata, le restan 27 segundos en su bolsa de tiempo. Candidatos, les recordaré el tiempo del que disponen cada uno. La candidata de la coalición por la Ciudad de México al frente, usted dispone aún de dos minutos. La candidata del Partido Revolucionario Institucional dispone de dos minutos con once segundos. El candidato de la candidatura común Juntos Haremos Historia dispone aún de un minuto con cuarenta y cinco segundos. Candidato del Partido Verde Ecologista de México, usted dispone de cincuenta y nueve segundos. Y la candidata del Partido Humanista dispone usted de veintiséis segundos en su bolsa de tiempo. ¿Alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra nuevamente? Puede levantar la mano. La candidata de la coalición por la Ciudad de México al frente, le recuerdo, tiene dos minutos. Adelante. Muchas gracias. Vamos a tomar el tema del agua, que es muy importante y es de las problemáticas que hay más en el distrito que represento. La falta de agua ya es una realidad. Existen colonias en donde el agua llega solo algunas horas, pero hay otras en donde pueden pasar los días y no llega una sola gota de agua, como son Unidad del Rosario, Ampliación San Pedro-Jalpa, Santa Bárbara, Santa Catarina, entre otras. Por lo que yo presentaré una iniciativa en la cual la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México contemple un dictamen de factibilidad de servicios de agua y drenaje, para que cada desarrollo nuevo cuente con todos los servicios de agua sin afectar las viviendas actuales. Por otra parte, propondré que se aprueben los recursos suficientes para que se realice una modernización de la red hidráulica, ya que más del 40% de este vital líquido se desperdicia en fugas de agua, debido a la dañada y ya inservible red hidráulica existente. Es urgente este cambio en la Ciudad de México. Muchas gracias. A la candidata le restan 54 segundos en su bolsa de tiempo. A continuación, la candidata del Partido Revolucionario Institucional tiene uso de la voz de recuerdo. Tiene dos minutos con 11 segundos. Adelante. Gracias. ¿Qué tal cuando escuchamos a candidatos que nos hablan respecto de la escasez de agua y el partido al que representan fue el partido que más permisos dejó pasar de unidades habitacionales en Azcapotzalco? Hoy es gracias a la construcción desmedida de unidades habitacionales en Azcapotzalco que hoy realmente tenemos un problema de agua y por eso justamente los vecinos estamos hartos. Ya no queremos esa izquierda porque Morena y el Frente al final del día son lo mismo. Es una Morena que hoy en día no ha podido solucionar nada en Azcapotzalco, que hoy en día nos presentan supuestos programas que al final no cumplen. Es un frente que ya demostró de qué manera ha fallado, que ya le demostró a los pueblos y barrios de Azcapotzalco que no les importan, que no ha podido hacer nada para apoyarnos. Sin embargo, en materia de seguridad yo sí tengo una respuesta y la respuesta es que realmente nosotros logremos que tengamos protocolos de actuación para los policías, que realmente tengan un tema de reclutamiento, de capacitación, que tengan mejores uniformes, que redifiquemos esa figura del policía, logremos una mejor institución, una institución eficaz, una institución eficiente, quitemos el call center que normalmente ahí nos tienen. Lo que nosotros necesitamos es que realmente nos cuiden aquellos para los que tus impuestos, así como los míos, logren que el día de mañana tengamos un Azcapotzalco más seguro. Es Juan. Candidata Ler, están 54 segundos en su bolsa de tiempo. Nuevamente repetimos la pregunta, quien desee hacer uso de la voz puede levantar la mano a partir de este momento. El candidato de la candidatura común, juntos haremos historia, quien dispone de un minuto con 45 segundos tiene la palabra. Adelante. Muchísimas gracias. Ahora recuerdo que en una intervención dicen que al PRI antes no le daba miedo salir. Bueno, ahora sí les da miedo salir a la calle por el desastre nacional que hay en el país. Y también en Azcapotzalco. Ustedes tienen el gobierno federal y no hay una política pública integral. Al Partido Verde, pues quiero recordarle que ya solo es verde, que hace tiempo lo sacaron de la liga de partidos ecologistas y que sin identidad no puede ir a pedir el voto con las personas. En materia de la parte de agua, hubo un problema muy sonado de cierre de válvulas. Este cierre de válvulas obedeció también y en mucho a cuestiones políticas, de que Miguel Ángel Mancera estaba saboteando las delegaciones de Morena, con objeto de qué? De favorecer al PRD en estas elecciones. No te dejes engañar, ciudadano. El candidato le restan aún 51 segundos en su bolsa de tiempo. Quien desea hacer uso de la palabra puede levantar la mano nuevamente adelante. Nuevamente repito la pregunta, candidatos, si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra puede levantar la mano. A continuación tiene el uso de la palabra la candidata del Partido Humanista, quien le restan 26 segundos en su bolsa de tiempo adelante. Ciudadano, yo quiero que tomes en cuenta que tienen más de 30 años cada uno de estos partidos, a lo que los de no reciente creación como Morena, dentro del poder. Y lo único que han demostrado es su ineficiencia, ineficacia y el poco interés que tienen por ti. Lo importante es que apoyes a las candidaturas ciudadanas, que sí vamos a trabajar por ti, porque las necesidades y carencias que tú vives el día de hoy las tengo yo. Y es suficiente para ponerles un alto. Candidata, gracias. Se ha terminado su tiempo. A todos los candidatos nuevamente les ofrecemos la palabra en caso de que ninguno desea hacer uso de ella. Daremos por concluida esta etapa y pasaremos a la siguiente. La candidata de la coalición por la Ciudad de México tiene la voz. Le recuerdo tiene 54 segundos. Adelante. Muchas gracias. En tu Azcapotzalco, mi Azcapotzalco, tenemos más inseguridad, menos agua, malos servicios. Porque quiero que sepas que en Azcapotzalco la esperanza de México en tres años nunca llegó. Gracias. Candidata le restan 36 segundos en su bolsa de tiempo. A continuación tiene la voz el candidato del Partido Verde Ecologista de México. Le restan 59 segundos. Adelante. Me siento honrado que al partido lo hayan sacado de una liga. Pero no como a ti, que el señor de las ligas en Azcapotzalco sigue mandando porque es cabeza de grupo con Andrés Manuel en Azcapotzalco. Yo creo que lo que tenemos que priorizar aquí es la inseguridad. Y lo voy a decir porque lo prometía a gente y a vecinos de San Pablo Jalpa. Desde 1997, que fue la primera vez que gobernó Pablo Moctezuma, porque ya lleva dos periodos y sirve para lo mismo, para nada y para maldita la cosa. El señor no ha podido hacer absolutamente nada. Obviamente yo creo que el Partido Verde va a poder recomponer esto que está pasando, porque es un proyecto ciudadano, es una plataforma. Es una plataforma que no pende de que pase esa elección para bien o para mal y se acabe con el desistimiento y con la salida afortunada ya del Mesías Tropical. Obviamente creo que hay una oportunidad de cambiar las cosas. Candidato, le restan siete segundos en su bolsa de tiempo. Tiene ahora el uso de la voz la candidata del Partido Revolucionario Institucional, quien dispone de 54 segundos. Adelante. Gracias. Vecino de Azcapotzalco, yo como tú he sido víctima de violencia. Yo como tú he sido víctima de la inseguridad que hoy nos tiene la izquierda. Y por eso te garantizo que si tú me das la oportunidad y quieres que hagamos las cosas, yo puedo hacer un Azcapotzalco más seguro. Gracias. Gracias, candidata. Un dispone de 35 segundos. Candidatos, si alguno de ustedes desea nuevamente hacer uso de la voz, puede levantar la mano. De lo contrario, daremos por concluida esta etapa y pasaremos a la siguiente. El candidato del Partido Verde Ecologista de México, quien dispone de siete segundos, tiene el uso de la voz. Adelante. El Partido Verde está recorriendo tanto como se puede casa por casa. Puedo dar la cara. Podemos dar la cara. Mariana Boy ha sido un gran ejemplo. Candidato, muchas gracias. Se ha terminado su tiempo. Candidatos, ¿alguno de ustedes desea hacer nuevamente uso de la voz? El candidato de la candidatura común, juntos haremos historia. Quien dispone de 51 segundos. Adelante. Muchísimas gracias. Una vez más los quieren engañar. Hay mucha diferencia entre materia de gobierno y materia legislativa. Nosotros nos vamos a dedicar a la materia legislativa. Hay que hacer la diferencia entre la ignorancia de las materias. Nosotros vamos a hacer las leyes. Y para la compañera del Frente, hablamos de un mal gobierno en Azcapotzalco, pero no le he oído mencionar el nuevo reglamento de tránsito que puso Miguel Ángel Mancera para financiar su fallida incursión por la presidencia de la República y a lo mejor posiblemente algunos candidatos. Me gustaría también decirles que nos subieron el boleto del metro de dos pesos a cinco pesos y que no hay mejora. Entonces, vamos a cambiar en esta elección de 2018 con innovación y esperanza. Vamos a transformar la ciudad y la delegación. Gracias, candidato. Ha concluido su tiempo. A continuación, la candidata de la coalición por la Ciudad de México al frente. Le preguntamos si desea hacer uso de la palabra. Le recordamos tiene 36 segundos. No, gracias. Gracias, candidata. Para todos los demás candidatos, ¿alguien de ustedes desea hacer uso de la palabra? La candidata del Partido Revolucionario Institucional ha levantado la mano. Le recuerdo, aún dispone de 34 segundos. Adelante. Gracias. Solamente para puntualizar en el Dime Cómo. También dentro del Dime Cómo, le quiero comentar a los compañeros de Azcapotzalco que nosotros vamos a hacer que además de que los policías conozcan todos los protocolos de actuación, también vamos a quitar esas cuotas institucionalizadas que les han hecho. Sabemos que los policías que quieren ser honestos a veces han tenido que llegar a ese tema de cuotas. Yo, mi compromiso es que se acaben las cuotas y tengamos una mejor policía. Gracias, candidata. Aún le restan nueve segundos en su bolsa de tiempo. Para las candidatas que aún disponen de tiempo en su bolsa por la coalición Ciudad de México al frente, 36 segundos. Y por el Partido Revolucionario Institucional, nueve segundos desean hacer uso de la palabra. Daremos por concluida esta etapa y pasaremos a la siguiente. Gracias a todas y a todos por su participación. Ahora iniciaremos la última etapa con su mensaje para los habitantes de la ciudad. De acuerdo con el sorteo, la candidata del Partido Revolucionario Institucional por un minuto. Adelante. Gracias. Antes que nada, quiero agradecerle a todos los compañeros de Azcapotzalco que nos están viendo, a todos los compañeros que han salido a la calle para decirnos toda su problemática. A todos aquellos que durante estos tres años que hemos estado trabajando en este proyecto conjunto, nos han abonado para que logremos tener un mejor Azcapotzalco. Recordemos que actualmente tenemos un gobierno que nos soluciona, una morena que ha demostrado que ha fallado, un frente que ha demostrado que no pudo con Azcapotzalco. Y yo te garantizo que si tú, junto conmigo, hacemos una reestructura integral en materia de seguridad, que es lo que necesita Azcapotzalco, lo vamos a lograr. Si tú quieres, yo puedo. Muchas gracias. Gracias. Para su mensaje final, la candidata de la coalición por la Ciudad de México, al frente. Adelante. Agradezco a las autoridades del Instituto Electoral de la Ciudad de México por su compromiso y organización para el desarrollo de este debate, que abre un panorama para que los habitantes de Azcapotzalco razonen, valoren y tomen la mejor decisión de votar por quien consideren que hará el mejor trabajo legislativo en esta gran ciudad. Igualmente, felicito a mis contrincantes y les deseo lo mejor. A ustedes, vecinos de Azcapotzalco, les reitero mi compromiso de trabajar en el Congreso. Para lograr este compromiso, les pido su voto para ser su diputada del tercer distrito local. Mi propuesta legislativa comprende los siguientes temas. Seguridad pública, combate a la corrupción, desarrollo económico, servicios públicos, desarrollo urbano, gestoría, presupuestos justos y suficientes, contacto con la ciudadanía, respeto a tradiciones y costumbres. Por una patria ordenada y generosa y una vida más digna para todos, vota por Carla Correa y los candidatos del Frente. Hasta por un minuto, tiene uso de la voz la candidata del Partido Humanista. Adelante. Antes que nada, quiero agradecerles este ejercicio. Espero, Chintololo, que por primera vez veas realmente quiénes son los contendientes, los verdaderos candidatos que tienen la intención de trabajar por ti como tu servidora. Porque he de garantizarte que mi único compromiso es el estar cerca de ti, hombro con hombro, para escuchar tus necesidades y tus inquietudes y hacerlas valer y respetar ante quien se tenga que realizar. Por esto, este primero de julio, te pido que votes por Erika Santoyo, candidata a diputada local por el Partido Humanista, y nos des la oportunidad de gobernarte de una manera honrada, honesta, ya que como podrás ver, los partidos que se encuentran al lado de nosotros sin demeritar a sus candidatos, lo único que pretenden es llegar al poder para seguir siendo los que gobiernan y los que controlen el poder, sin importarles el pueblo. Agradezco su tiempo. Candidata, concluyó su tiempo. Muchas gracias. Para su mensaje final, el candidato común de Juntos haremos historia. Adelante. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a todos los que siguieron la transmisión e invitarles a que hagan un voto informado este primero de julio. Estamos en tiempo de transformar la ciudad y ténganlo por seguro que el proyecto de Morena va a transformar todo el país. Es momento de acabar con la corrupción. Les quiero decir a todos esos compañeros militantes del PAN que sabemos que hubo una imposición y que esta imposición se realizó desde la presidencia de la República hasta el distrito más pequeño. Quiero decirles que vamos a iniciar la cuarta transformación. Vengan con nosotros. Apóyenos. Y pues en cuanto a los lemas, a contraste de los ciudadanos de México al frente, dice los ciudadanos serán mi prioridad. Los ciudadanos ya son nuestra prioridad en Morena. El proyecto somos todos y juntos haremos historia. Muchísimas gracias. El candidato del Partido Verde, ecologista de México, tiene usted un minuto para su mensaje final. Adelante. Eso es totalmente falso. Pregúntale a la gente del distrito si de veras Morena teniendo diputado local, federal y delegado en Azcapotzalco merece siquiera volver a pisar esas calles. Sus candidatos no pueden dar la cara porque no tienen la capacidad. El Partido Verde es una alternativa viable. Y aunque no seamos punteros, vamos a ganar el distrito y vamos a ganar por tantos votos que no puedan esconderlos allá los de Morena porque van a decir que ya hay fraudes desde antes de empezar la elección. Yo estoy seguro que el Partido Verde tiene propuestas, tiene capacidad de legislar porque ya tiene la experiencia, tiene más legislaciones que el Partido de Morena. Y sé que juntos todos en el distrito vamos a cambiar. Gracias al Partido Verde por haberme enseñado el sentido humano, por haberme hecho un humano de veras de conciencia que pueda transformar las cosas. Ese distrito tercero va a ser verde y vamos a estar juntos, Juan Pablo Cárdenas y los vecinos de Azcapotzalco del distrito 3. Gracias a todos y gracias a los candidatos. Es así como llegamos a la conclusión de este debate organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Hemos escuchado los planteamientos de las y los candidatos del distrito electoral 3 de la Ciudad de México. Agradecemos a ustedes que nos hayan seguido por la señal de Capital 21 y también por las redes sociales. Yo soy Alejandra Gallardo, prestido por el momento, no sin invitarle a que continúe viendo los debates que el Instituto Electoral de la Ciudad de México ha organizado para votar de forma informada. Recuerde que con participación todo funciona. Muy buenas tardes.